Pues fíjate que Daniela dice que Selene le hizo daño divorciarse, porque después de hacerlo empezó a comportarse como si tuviera 20 años y además como si fuera su rival. Mi mamá quiere ser como yo, asegura Daniela, quien viene en busca de soluciones. Y claro, juntos las encontraremos, ¿te parece? Acércate Rocío entonces, lunes 5 y media de la tarde, por Azteca 1.